María Jesús Ruiz y José María Gil Silgado se encuentran en el ojo del huracán. La modelo ha roto su romance con Julio Ruz para volver junto a su expareja. Hemos vuelto porque el amor siempre ha prevalecido al odio y porque verdaderamente nos queremos y queremos recuperar nuestra vida. Me ha dicho que yo siempre he sido su amor infinito, así es como me llama, anunció la modelo. La que fuera asistenta de la pareja, Charo Salas ha acudido al plató de Sálvame para contar cómo fue su experiencia trabajando con ellos. José María me pegó, explicó la empleada doméstica revelando que le denunció y ganó el juicio. Pero no ha pagado nada porque se ha declarado insolvente, añadió. Salas tampoco guarda un buen recuerdo de la que fue Miss España, me escupía cuando pasaba a mi lado, confesó. Otra ex trabajadora de Gil Salgado visitó el formato de Telecinco para relatar cómo cambió el expresidente del Serez Club Deportivo cuando comenzó a salir con la Celebrity. Era una persona afable que escuchaba a los trabajadores y de repente desapareció, declaró Carmen Escolano. Anabel Pantoja ha asegurado que no se cree la reconciliación de Ruiz y Gil Salgado, ya que le han informado de que todo es un montaje al que la de Andújar habría accedido puesto que él manejaría una información sobre María Jesús que ella no quiere que vea la luz. Pilar, la ex mujer del empresario, tampoco tiene confianza en esta historia de amor. Él se mueve según los intereses que tenga en el momento y además ya está muy mayor para estar con una persona que tiene la edad de su hija, opinó.